Viene, vende, ayuda a la gente, y por lo que quieras, lucha y se paciente. Lleva boca y cara, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Buscarte una estrella, que sea tu día, no llegas a nadie, reparte alegría. Lleva boca y cara, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre.